Es así como iniciamos una edición más del torneo por categorías de la Pista del Infante mes de mayo 2024, atención competidores, iniciamos competencias Hit número uno en sus marcas, listos ¡Échenle porras! ¡Córrele, córrele! ¡Alcánchalo! ¡Vamos, tú puedes, córrele! ¡Tres, tres para ganar! ¡Vámonos, Lago! ¡Hey! ¡No puede pasar pelotas! ¡Uno azul! ¡Gerardo! ¡A la pared! ¡Son tres para ganar! ¡Vamos! ¡Vaya por pelotas! ¡Tiene que ir por sus propias pelotas! ¡Dos! ¡Uno para ganar, Azules! ¡Uno! ¡Vaya por pelotas! ¡Vaya por pelotas! ¡1-1-0! ¡Ganado a Azules! ¡En su marca! ¡Listo! ¡Corre, corre, corre! ¡Cárclalo! ¡Corre, corre, corre! ¡Cárclalo! ¡1! ¡1 azul! ¡1 rojo! ¡2 azul! ¡Vaya por pelotas! ¡El que rompe, gana! ¡1! ¡1! ¡El número 3 empatados! ¡1 a 1 el marcador! ¡Ge?" ¡De desempate! ¡ En sus marcas! ¡Listos! ¡Vamos, vamos! ¡Para ganar! ¡Uno! ¡Dos! ¡En número 4! ¡2 a 1! ¡Ganando rojos en sus marcas! ¡Listos! ¡Para ganar! ¡Cero! ¡Están parados! ¡Vamos, vamos! ¡ trilogy! ¡Para ganar! ¡Sico! ¡Mate! ¡Para ganar! ¡Vamos! Están parejos, uno rojo Dos Y firmes, firmes ya Hit perfecto, un aplauso para Cris Siguiente categoría Hit número cinco, tres a uno Ganando rojos en sus marcas ¡Listos! ¡Tres para ganar! ¡Uno rojo! ¡Vaya por pelotas! ¡Dos rojos! ¡Uno para ganar rojos! Hit número cinco, cuatro a uno Ganando rojos en sus marcas ¡Listos! ¡Vaya por pelotas! 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 El de arriba no cuenta, el de arriba no cuenta El que rompe gana Un aplauso para ellos Y el número 7, 5 a 1 Ganando rojos en sus marcas ¡Listos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Alcánzalo! ¡Tres para ganar! ¡Cero, cero! ¡Uno azul! ¡Dos azul! ¡Dos azul! El número 8, 5 a 2 Ganando rojos en sus marcas ¡Listos! ¡Uno rojos! ¡Dos rojos! ¡Dos rojos! ¡Dos rojos! ¡Dos rojos! y número 9, 6 a 2 ganando rojos en sus marcas, listo siguiente categoría en sus marcas listo uno azul uno rojo dos rojos, el que rompe gana y número 10 6 a 3, ganando rojos en sus marcas listo tres, para ganar cero, cero uno azul dos azul vaya por pelotas hit número 11, 6 a 4 ganando rojos en sus marcas listo vani acomoda la bahía roja corre hija, corre, son tres están parejos uno azul dos azul dos azul vaya por pelotas nico nico, hágase a un lado hijo no cuenta último hit de clasificatoria hit número 12, 6 a 5 ganando rojos y ganan azules empatan en sus marcas listo 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 uno rojo apenas llevado uno rojo ve por pelotas tienes que ir por pelotas uno azul ve por pelotas ve por pelotas Toño tráete muchas tres rojos ve por muchas pelotas tienes que ir por muchas uno para ganar rojo no, de atrás de la barra vaya por pelotas no, de atrás de la barra no, de atrás de la barra avanzamos a la semifinal categoría 6-7 años preparados en sus marcas listos dos para ganar vamos a seguir vamos, vamos El que rompe dos, gana. El que rompe, gana. El que rompe dos, gana. ¡No se agarren de la valla! ¡No se agarren! ¡Vámonos! ¡No se agarren de la valla! ¡No se agarren de la valla! ¡No se agarren de la valla! ¡Dos para ganar! ¡Uno! ¡No se agarren de la valla! 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 ¡Uno! ¡No se agarren de la valla! Final para conocer el clasificado categoría seis años en sus marcas. ¡Listos! ¡Córrele, córrele, Santiago! ¡Arriba! ¡Dos para ganar! ¡Dos para ganar, Santiago! ¡Uno! ¡Para conocer al clasificado, categoría ocho, nueve años! ¡Listos! ¡Listos! ¡Dale, Yaní! ¡Dale, Yaní! ¡Dos para ganar! ¡Dale, Yaní! ¡Dale, Yaní! ¡Dale, Yaní! ¡Dale, Yaní! Yosua, dile a Genaro que vaya armando los hits de los que no compitieron Porfa Ey, son dos para ganar Vamos a revisar el video de la repetición porque fue photo finish sin embargo aquí se acaban las competencias ¡Un aplauso para todos!